... Buenas tardes, informa Visión 7 nuevamente, Vivo Tecnópolis, más detalles del Dakar. Pablo Tiburzi, adelante. Aquí estamos, Pablo. Bueno, fíjate qué fantástico cuatriciclo. Es de Ricardo Binet, el chileno, recién acaba de llegar, ya está trabajando con todos sus mecánicos. Digo que es una máquina infernal, 800 centímetros cúbicos, B-Twin, bueno, tiene que recorrer los caminos de la Argentina, de Bolivia y de su país, de Chile. Aquí estamos en Tecnópolis junto a él, como los 413 más pilotos que se van preparando para esta competencia. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Hola. El titi Binet. Así es, ariqueño. Ariqueño de Arica. Bueno, ¿cómo te preparaste? Bueno, la verdad que ya llevo cuatro meses preparando para esta competencia a full. La verdad que no pudimos participar en el 2014, pero sí en el 2013. Así que, nada, tratar de mejorar el resultado del 2013, que fue entre los 20 y cuarto en mi categoría, la 4x4. Ricardo, lo más importante, me gustaría que me des, como chileno, un análisis de lo que es la zona de Copiapó. ¿Es la más difícil? Sí, la verdad que la duna es compleja, el calor y también la pasada, que es de Argentina a Chile. Esa es durísima. Es durísima. O sea, tengo malos recuerdos. Es llegando a Iquique. ¿Es de Iquique? También. También. Iquique es duro, es conocido, bueno, ya cuatro o cinco años ya haciendo competencia ahí. Así que, pero es lo más conocido para mí, ahí donde entreno. Y, bueno, está cerca de Arica, así que es mi tierra. Bueno, eso es lo más duro, pero seguro que vas a disfrutar de buenos momentos. Te agradecemos. Te felicitamos por la máquina, la verdad es fantástica. La preparación fue acá en Argentina por Daniel Mazuco, así que es mitad chilena, mitad argentina. Un abrazo a Mazuco, por supuesto, preparador de Cuatri. Un abrazo grande, suerte. Aquí estamos en un ratito más. A partir de las 20 tendremos todo. Desde Tecnópolis se viene el Dakar el sábado a las 14 desde Plaza de Mayo partirán. En forma simbólica, luego el domingo desde Varadero. Aquí estamos, en un ratito más nos comunicamos. Será un placer, Pablo Tiburzi, en vivo desde Tecnópolis. Este Dakar que ya comienza a ser protagonista de esta nueva edición, la séptima en la República Argentina. A las 20, edición central de Visión 7. Te los esperamos. Hasta luego.